Vamos a presentar, se viene el primero, son tres los últimos tres. Fuerte el aplauso para presentar al primer participante de la noche, 18 años, de Córdoba, viva el San Luis, Gaspar Gijena. Hola Gaspar, ¿cómo va? La verdad, hoy lo veo muy fachero, te veo muy fachero, cadena dorada, medio un estilo elegante de la cumbia 420, muy bien, pero me gusta, te digo, yo también tengo una igual, pero a vos te quedas fenómeno, muy bien. Sí, me siento como me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes han venido hoy a acompañarte acá? ¿Vino tu novia o no? No, pues si te ve así, te digo, olvídate. ¿Vos decís? Vino mi mamá de Córdoba y mi amor. Ah, ¿vino tu vieja? Ay, qué bueno, qué bueno, qué lindo, bueno. ¿No habías venido nunca tu vieja acá? No, no, mi vieja no. ¿A tu papá también? Sí. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Hoy tenés que, a ver, tenés que romperla, hay que tratar de sacar más de 79 puntos para poder estar en la final entre los dos temas y después vas a tener que elegir entre uno y otro, que es un momento difícil de elección y donde yo creo que ya a esta altura soy un lastre impresionante para todos los participantes porque yo digo cosas que por ahí los pongo medio tenso. No, ya la clavaste al ángulo, no, ya con esta la aseguraste la bocha. Entonces el tipo después se complica. Así que no me desvuelvan lo que yo te voy a decir. Te quería decir eso. Bueno, bueno. Perfecto. Señores, canta Gaspar Gigena en esta noche de jueves. ¡Vamos! Señores, acaba de cantar Gaspar Gigena, ahí está. No puedo no decir que lo amo. Lo siento como un hijo. No lo quise hacer emocionar de entrada, pero está muy conmovido con la presencia de la mamá acá en el piso. Después vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo le va hoy. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que a volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Tantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo lo he enfadado y yo sé que no fue en vano. Dejamos de intentarlo porque creo en los milagros. Uno, uno, uno. ¡Señores, canto Gaspar Regigena! Aquí abriendo, abriendo el programa. Es una noche que te veo como muy sensibilizado, muy emocionado. Creo que debe ser difícil, es un momento difícil para vos. No quería preguntártelo antes, ya has cantado, ahora te van a hacer una devolución. Pero creo que la presencia de tu mamá acá te pone un lugar de muchísima emoción. ¿No es así? Sí, sí, sí. Mi mamá no puede... ¿Cómo puedo decir? Mi mamá no está bien económicamente, entonces la cual no podía venir ni ha podido verme. Desde que empezó mi carrera en la música, y bueno, gracias a la producción, que quiero agradecerla muchísimo, que me brindo de poder traerla a mi vieja y a mi hermano. Así que muchas gracias. Bueno, por eso estábamos sintiendo eso y no quería preguntarte antes. Por supuesto que desde acá hasta que continúes en el certamen, va a estar siempre invitada tu mamá, y si a vos te gusta y te hace bien que esté presente acá, me encantaría que pudiéramos invitarla, y que vos la invites acá en nombre de todos nosotros también. Así que, mamá, estás invitada los días que puedas. Si vos querés acá, me imagino que te gusta ver a tus viejos acá, a los dos ahí. Sí, sí, es algo muy emocionante, la verdad. Estoy pasando por algo tan bonito que nunca pensé que iba a pasar. Y bueno, nada, gracias. Solamente hay que agradecer, no hay otra palabra. Ahora vengo a disfrutar esto, a pasar la vida, a demostrar lo que hago con tanto amor, y nada, es nada más. Gracias, gracias. Muchas gracias, no hay otra palabra. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Este primer tema que ha hecho Gaspar Gijena, Rodri, ¿lo votaste? Sí, lo voté dos veces por las dudas. Sí, a mí, yo no sé si esta canción te favoreció, no creo que haya sido una de tus mejores presentaciones. Lo que pasa es que como vos me movés tanto a mí espiritualmente, tu persona me mueve tanto, es un voto de confianza porque quiero seguir viéndote, quiero que llegues a la final, por eso yo te voté, pero creo que este no fue tu mejor performance esta, pero sos un genio igual. ¿Terry, lo votaste? Lo voté, me emociona mucho, pero yo siento que él trae algo muy diferente en el certamen, que va más por el lado de la emoción, aparte que tiene una voz increíble, comparto a veces que quizás no fue el tema este el mejor, pero la terminó rompiendo toda, pero lo de él pasa por, menos a mí, por otro lado, es algo que mueve todo, él entra y se paraliza todo, y es lo que siento yo y siento que mis compañeros también están de acuerdo con eso, así que para adelante con todo. Patricia, ¿lo votaste? Sí, 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 yo lo voté, yo te voté. El color, lo que tiene este chico, es que el color de tu voz, el color de tu voz, empatiza inmediatamente con el espíritu de la gente. Va más allá de si el tema era correcto o no era correcto, porque todo el mundo relaja y te ve tan lindo, sos el alma, ¿no? Te ve tan lindo, tan frágil, tan fuerte a la vez. Tenés como esas dos cosas que a nosotros nos conmueven mucho, nos conmueven muchísimo. Cuando uno empieza a hilvanar las almas de todos con ese hilo dorado que larga el sonido tuyo, tu sonido larga un hilo dorado que es la unión, y vos ves cómo se va a hilvanando toda esta platea, todo este jurado, y todos vibramos en una misma sintonía por el color de tu voz. Es hermoso, cuídala mucho. Gracias, Patrick, muchas gracias. Querido Puma, José Luis Rodríguez, ¿lo votó? Por supuesto que lo voté. Estoy de acuerdo, no era la mejor canción, pero yo me identifico con él porque yo perdí mi padre a los seis años, y mi madre fue padre y madre para mí, y el vínculo era... ¡Wow! Muy fuerte. Hermoso. Y sé lo que está sintiendo él, y esa impotencia de no tenerla acá, y que la producción haya hecho posible ese milagro para que estén juntos, eso me conmueve muchísimo. Hijo, tienes un mundo por delante que recorrer. Tienes carisma, ángel, duende, esas cosas mágicas que solo vienen de vez en cuando, y tú lo tienes. Realmente, yo vislumbro para ti una carrera de muchísimos años por tu alma, por tu amor, por lo que transmites. Yo creo que este jurado tiembla de emoción cuando te ve en el escenario. Dios te bendiga, hijo. Gracias, Puma. Muchas gracias. Es increíble lo que produce. Se produce un silencio, un silencio y una energía ahí que se... Hay una emoción, y una cosa ahí que queda flotando en el ambiente cuando vos entrás. Yo no sé si vos te das cuenta, o percibís eso que vos generás. Solamente, sin cantar, todavía ni empezaste a cantar. Hay algo que generás vos sin hablar. Es solamente con pararte. Después, a partir de ahí, podés hablar, podés cantar, podés hacer lo que quieras. Personalmente, estar parado acá, a mí me dan ganas así como de abrazarte, de quererte, de acompañarte, de cuidarte, de que me cuides, de aprender de vos, de un montón de cosas que generás vos. Solamente paradito acá, caminando esos 10 pasos que hacés hasta acá, ya moves a todos. Ya hay un silencio acá como que algo se produce. Y eso lo generás vos. Y es algo hermoso y maravilloso que ojalá que nunca lo pierdas. Porque tenés esa cosa de fragilidad, como te decía Patricia, y de absoluta fortaleza también. Entonces, es muy lindo. Es muy lindo. Y creo que vos ni te das cuenta de todo eso que tenés. Pero lo tenés. Eso te lo quería decir. Gracias, Marcio. Muchas lindas palabras. Gracias a todos. Gracias. Luego, con todo el amor. Bueno, felicitaciones a papá y a mamá. Me encantan que estén acá juntos hoy. Así que me encanta. Bueno, primer tema ya hecho. Vamos a esperar el segundo y después te la tenés que jugar vos. ¿Ok? Dale, dale. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.